Si yo apunto la luz láser a la pantalla, pues ahí se ve el puntito. ¿Se ve? Ahí está el puntito de penecia. Voy, este es un disco compacto que no tiene grabación, no tiene la película de aluminio, que permite que el láser, si funcionan con un láser, es un láser que se pasa a través del... se ilumina hacia el disco y la superficie aluminizada refleja la luz en patrones que son luego decodificados y nos va a dar sonidos o imágenes, lo que está almacenado de esa manera. Si ven ahí, es más, incluso los que tienen aluminio podemos ver los colores del arco iris. ¿Por qué podemos ver los colores del arco iris? Alguien diría, ah, pues es que hay un fenómeno de... ¿Cuál? Refracción. La refracción es la que produce la descomposición de la luz en sus seis colores. Sí, tal vez, pero además podemos ver esto. Es un as de luz y salen a menos tres. Dependiendo de la posición en la que esté, solamente es un disco circular. Si lo pongo acá, si lo pongo acá, se van a ver dos, otras dos luces, una arriba y otra abajo. Aquí lo pongo de este lado y se ven otros dos haces de luz. ¿A qué se parece? Entonces, al patrón de difracción que vimos en las ondas del agua. En las ondas del agua. En las ondas. Ahí no vemos las ondas, ¿verdad? En ese cuerpo de agua no hay ondas. Aquí ya vemos a las ondas. Tenemos ondas que vienen de la parte superior de la imagen. Pasan por estas ranuras y se produce el patrón de difracción. Y eso nos va a generar regiones donde las ondas se están impactando sobre esta superficie. De hecho, aquí ya se está. Eso es equivalente a lo que vemos. Aquí vienen las ondas de la luz del láser y se producen dos marcas más. Como si fueran dos ondas que se formaron a partir de pasar a través de qué? A través de esto hay pequeñas ranuritas. Que es a través de las cuales pasa el haz de luz del láser y se separa por difracción. En otras palabras, la luz que sale de este láser que es una onda. Entonces, esta es la prueba definitiva de que tenemos aquí un fenómeno ondulatorio en el caso de la luz. Y además, la separación entre el láser principal, que es el que está en medio, y los otros dos, las otras. Es más, tengo otro patrón acá. Sale por aquí otro, nada más que... Está tan clara ya, tan poco intensa que no se ve claramente. La distancia es proporcional al tamaño del orificio y a la longitud de onda del láser correspondiente. Y finalmente, este láser es un favor de color rojo. Nos muestra, o emite luz roja. La luz roja finalmente será... Finalmente puede funcionar como prisma. ¿Dónde lo diga? Esta debe funcionar como prisma. Por lo que... Si la luz roja estuviera formada a su vez por otros colores de luz. Si la luz roja fuera como la luz blanca, al pasarla a través de un prisma, se descompondría, ¿no? Lo hago pasar a través del lente. No importa el ángulo a través del cual pase. Y no veo más color que el rojo. En otras palabras, el rojo sí es un color de luz. Si lo intento con un láser verde o con luces de otros colores, pasarlos a través de un prisma, puedo verificar si efectivamente es un color o es combinación de colores. Lo que finalmente nos podría verificar si el modelo que ya discutimos previamente, de que la luz blanca está formada no por siete colores, como suponía Newton, sino por seis, sería precisamente el usar el fenómeno de refracción con cada uno de esos colores. Y los que pasen, vamos a decir, limpios sin formar colores nuevos, nadie ha visto más colores que esos, al menos en la luz que podemos ver, nos verificará la composición finalmente de la luz como fenómeno óptico. Que vimos también, y vamos a tener con esto hoy, vimos ya en la sesión pasada del laboratorio, la lámpara ultravioleta. La lámpara ultravioleta. Y le decimos lámpara ultravioleta porque emite luz. Luz que es, su longitud de onda es más pequeña que la luz, que la longitud de onda de la luz violeta. Pero ya no la vemos. No vemos esa luz. Es una luz invisible, pero sí está ahí. Como está más allá de violeta, le pusimos ultravioleta. Ahora, por otro lado vamos a poner otra vez la... Pero ahora no le vamos a poner fuego al profesor. Algunos quisieran. Vamos a usar el lente de la cámara. Ahí estoy duplicado. Por fin, no, 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 no. Vamos a dejarlo así. Porque, a ver, hay aquí un aparatito. Vamos a ver una cosa. Una cosa, acá está. Que nunca hemos usado con el proyector que estamos usando para las clases. Es el control remoto. Bien. Antes, voy a apretar uno de los botones. ¿Pueden ver algo? Tiene aquí un LED, un diodo emisor de luz, light emission diode, es decir LED. Diodo emisor de luz. Pero emite luz. Usted no ve nada de luz. A buena hora. A buena hora sucede. ¿Saben qué? Lo voy a... Ok. Mientras esa cosa responde. Hay una pregunta que nos queda todavía. Hemos visto que las ondas de sonido se transmiten a través del aire, con vibraciones de los componentes del aire. O hagan el experimento de esta manera. Ustedes no pueden ver que emite esta luz, pero si lo apuntan a una cámara, a una cámara cualquiera, ¿traen teléfono con cámara algunos de ustedes? Sáquenlos. Vamos a hacer ahorita la actividad rápidamente. La van a hacer ustedes. Ustedes no pueden ver nada. Sin embargo, si lo apunto... Ah, miren esa. Esto lo es. De cualquiera, sáquenlo. Voy a apuntarlo... Ah, miren... Ustedes no ven nada, pero la cámara sí lo ve. La cámara de la... de la... de la laptop que estoy usando. ¿Ustedes sí emiten luz? ¿Ustedes no tienen ahí que se apaga o no se apaga? ¿Ustedes no tienen que se apagar? ¿Correcto? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ves o no lo ves? ¿Sí? Porque los sensores, los dispositivos sensores o captadores de luz de las cámaras electrónicas, de las cámaras digitales, sí ven la luz que sale de aquí, que es luz que si fuera un poco más intensa yo podría sentirla como calor. Y su longitud de onda es un poco más grande que la de la luz roja. Está por debajo del rojo. Por eso es que se llama infrarrojo. Estos son diodos emisores de luz infrarroja. No la vemos, pero estos dispositivos sí los pueden ver. Por otro lado, las cámaras, hay cámaras de... que también captan esa luz y se usan, por ejemplo, para tomar imágenes de objetos y medir sus temperaturas. Se usan, por ejemplo, también para hacer análisis de la gente a través de la edificación del espectro infrarrojo. Y finalmente, decía yo hace un momento, antes de que esta cosa del aparato no funcionara, no funcionara. Las ondas de sonido se transmiten a través de la materia, a través de las moléculas del aire, a través de las moléculas del agua, a través de la madera. Pongo acá el oído y puedo... ¡Ah! Se oye todavía más fuerte. ¿Bien? Hagan la prueba. Puede ser también en el metal. A ver, vuelva un poco tu manga. Sí, lo oigo perfectamente aquí, en el metal del agua. ¿Correcto? Lo oigo diferente porque viaja con diferente velocidad las ondas vibratorias a través de diferentes materias. La pregunta es, si la luz es una onda, ¿cómo viajan esas ondas? ¿Utilizan el aire? Y, de hecho, tengo aquí una láppara de Tesla. Para que la vean todos, está acá arriba. Y tengo aquí una láppara fluorescente, de las que llaman ahorradoras. Veo aquí sí lucecitas. Azules. Cuando tocan el vidrio se ponen rojas. Del punto de adentro se ven rojas. Veo luz. Veo luz que está viajando y de repente que se quedó ahí y no lo estoy tocando y no soy el tío Lucas. Esto lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Porque está relacionado con finalmente la luz necesita un medio para viajar. Si necesitara un medio a través del cual viajara la luz, simplemente no veríamos el sol. ya les voy a mostrar que esta cosa no prende. ¿Sí aprendí? Bueno, mejor se las muestro acá. ¿Bien? Ahí está el sol. Por cierto, ¿por qué se ve rojo el cielo? No, ¿no querás, eh? No. Bueno, se ve un poco más rojo cuando está muy contaminado el... ¿Dónde está ya? el sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y vemos su luz viajando a través del vacío del espacio, el casi vacío del espacio. Entonces, las ondas de luz no requieren un medio a través del cual viajen. y eso entonces pone en tela en el juicio que la luz sea una onda. Se comporta como onda, parece onda, pero no es una onda. Se comporta como una onda, tiene propiedades de onda, pero no es una onda. ¿Bien? ¿Qué es? Es como si cada cosita de luz pudiera viajar sola, independiente, a través del espacio. Y finalmente, ¿por qué vemos el sol rojo al amanecer o al atardecer y azul el cielo? Lo vemos rojo en estas horas del río, cuando está en esta posición al atardecer o al amanecer y azul al anochecer. Ahora el mismo fenómeno de refracción. Está la Tierra, viene a luz del sol, y dependiendo del punto de la Tierra en el que estemos, si la Tierra está flotando, vamos a ver la luz incidiendo en ángulos diferentes pasando a través de la angustia. por lo tanto, por lo tanto, se refracta la luz del sol y la vemos con diferentes colores. De hecho, si ven ustedes hacia, cuando está atardeciendo, van viendo ustedes el cielo en diferentes ángulos y hacia arriba se ve un azul casi violeta. cuando vamos bajando se ve más azul, luego se ve amarillo, anaranjado, y ya en el horizonte, cerca del horizonte, se ve rojo. El único color del arcoíris o el espectro que difícilmente podemos ver en la atmósfera por la luz del sol es el verde. Y es porque es la región del espectro visible más pequeña. ¿Bien? Bueno, entonces con esto acabamos la parte de óptica y nos quedamos con la duda. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿A qué se debe? Tiene que ver de hecho con lo que hace funcionar estos dispositivos. La Elixir. Nos vemos el martes de nuestra semana. Lámpara de Tesla.